En una temporada típica, la noticia del sorteo del calendario para la segunda edición B se esperaba desde hace días. Los equipos de la categoría de bronce del fútbol español que darán comienzo a la campaña el próximo día 18 de octubre conocerán las fechas en las que se enfrentarán a cada rival este próximo lunes 14 de septiembre. Así lo comunicó ayer en una reunión telemática con todos los presidentes territoriales la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol. Este organismo federativo anunció su intención de llevar a cabo la aprobación de las bases que regularán la competición y además proceder al sorteo, un trámite necesario y que nos acerca al inminente comienzo de la Liga 2020-2021. El actriz de la Escuela de Fútbol conocerá si comienza en casa o fuera del nuevo mirador, así como otros aspectos importantes del calendario de competición.